¿Qué pasa chichitillas? Espero que estéis muy bien Amiga Hola chichitillas y bienvenidas otro día más a mi canal Estoy guapa así ¿Qué tal les dais? Espero que estéis muy 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 bien Y hoy os traigo un vídeo random Porque otra vez no tengo ni idea de qué grabar ¿Sabes? Aquí la mena con guito ¿Sabes? No sé si me está enfocando Pero es que me ha dado la benicia de acercarme Porque tengo que moverme a hacer así El caso es que hoy pues Pues tengo que hacer un vídeo Para vosotros, no tengo un café hecho Así que vamos a ir a hacernos el café Porque eso no puede faltar en un vídeo mío Y hoy vamos a ver si podemos colgar La mierda de la balda esta que se ha caído Y que no puse porque no podía poner ¿Que vamos a arruinar un rato de mí? Sí ¿Que te lo vas a pasar bien? Sí ¿Pero qué pasa? Pasa, what's up Pues que no me quiero mover de aquí Porque estoy tan agustito en la cama Que chica, que me mueva le parto la cara Que no es bromi Soy una florecilla Al caso Al caso, amiga, al caso Tengo una voz de machorro Hoy tengo una voz de machorro Que chica, maravilloso Vamos a poner la balda Ay, eso ya lo he dicho Ay, qué gracioso Es que eres muy graciosa, Alicia Ah, pero bueno Son las 6 menos 10 Mi madre está en videollamada Con sus compis Lo cual no podemos hacer ruido Lo cual hay que esperar Lo cual Me aburro ¡A la madre! ¡A la mamá! ¿Qué tal? Uy, que estoy mirada ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? ¿Son cosas, chicas? A ver quién entiende ¡Let's go! Por cierto, que no sabéis que voy a apuntarme a la auto Es que la voy a sacarme mi carnet de coche Y mi hermana se va a sacar el carnet de moto A ver si aprobamos Deseas unos suertes ¿Eh? I don't mind my head I don't mind my wood Es que están torcidas Es que este edificio parece la torre de Pisa, tío Porque es que están así Es que aquí no se nota Y están así Haciendo la olita Que lleva esto ahí puesto Que yo no sé cuántos días ya Hola, chuchetilla ¿Has terminado, madre? ¡Olé! ¿Has terminado 10 minutos antes? I don't mind my head I don't mind my do one If you want me What's up, bro? Que me voy a poner este imperdible, amigos Hasta que se haga de moda Si te lo pones, mandame foto por Instagram Beses He encontrado unas gafas Veo un carajo Oye, pero no está mal Parezco intelectualito Bueno, yo he pillado mi taza ¿Qué pasa, madre? ¿Quieres pasar? Pasa, puedes Te doy el permiso Espera Ya está Bueno, ¿qué te iba a contar yo? Ay, de verdad Todo lo haces mal Y verás como te sale todo perfecto Yo ya soy perfecta en sí, madre Sí, pero lo haces todo ahí junto Y entonces no te sale bien Bueno, mamá Me preguntan las chuchetillas Que por qué te llamo madre Y me dicen mamá ¿Por qué eres graciosa? Porque soy graciosa Oye, yo pensé que vienes a contar una anécdota Algo que les interesa un poco más Que no me ha dejado a ninguna Y luego para poner los subtítulos No te entiendo Me cuesta ver igual cada vez que lo que has dicho Pues nada, amigos Le llamo a madre por el cachondeo Un día dije Pues yo que soy de la realeza Soy una princesa más perdida de Disney Os voy a decirle madre y padre Porque suena más Cayetanita Madre, ¿no hay leche? O sea, ¿qué pecado es este? Pues nada, una leche calentura Tocaba Nadie bebe de mi leche Es el nada más que yo, ¿no? ¿De tu leche? ¿Se la da en los tres? ¿Ah? ¿En qué momento? ¿En qué? Espérate que Que analice la frase ¿Cómo que la buscan los tres? Tus hermanos Tú bebís esa leche Bebís 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 esa leche Y yo que me pensaba Que era mi leche Y resulta que era toda la familia Que nosotros somos la familia real Salos Que la familia como la tía de mis mamás Familia cotidiana No somos cotidianas, somos reales ¿Qué significa cotidiana, mamá? Del día a día Acurr Mamá ¿Qué eres un cachorro ahora o qué? Nada Mamá ¿Sabéis que hoy tenemos que Hoy tenemos que hacer un minuto de silencio? ¿Sabes por qué? No Un minuto de silencio por tu hija Desgraciada Yo no tengo ninguna hija desgraciada ¿Qué te va a decir? La balda No se puede, ¿no? Te he dicho que hay que rellenarla Bueno, pues nada, chicos Ya habéis conocido a mi madre Siempre en la oscuridad Pero siempre con su voz En on Abra cadabra, pata de cabra Que te conviertas en un Sapo Pues no He dicho las palabras inadecuadas Yo siempre que veía un palo de estos Cogía y hacía así Amiga, voy a romper algo Que me creí aquí, Batista Así Es lo más que te voy a permitir No te permito más Aquí, mi madre Hola Mamá estaba metido La saqué Y ya no volverá a meterla Pero estaba metido ¿Lo conseguiste, wey? Está ahí, wey Lo consiguió Cuatro minutos Cuatro minutitos Pues aquí tenemos aquí las baldas Como veis La cámara no está torcida Está recta Y parece que están así Que impresionante Bonísimo Bueno, que yo quería grabarme Mientras lo ponía Porque sabía que la iba a cagar Pero bueno, mi mamá no me ha dejado Así que la gracia del vídeo era eso Y al final, bueno, no tiene Entonces ya no se puede llamar Poniendo el estante imposible De la torre de Pisa No Ahora se va a llamar Mi madre me insulta Ese va seguro que va a ser un clipbait De esos que van a decir Oh, pues yo quiero verlo Pues yo quiero verlo La majestuosa Es como beben las princesas Y yo estoy una princesa No, así Pero no, no Qué fea, loco Es que tengo unos pelos Por eso me he puesto la balda esa La balda, sí You are a fucking idiot Me he puesto la esa cosa Que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama? La cinta Para parecer más cute Mi madre me ha cerrado la ventana Y corría el aire Y ahora tengo calorcito Pues no, amiga No mola Tu vergüenza ajena Pero bueno Yo me lo paso muy bien grabando Es como si grabara para mi abuela Que hola, abuela ¿Qué tal? Te mando muchos besitos Si ves este vídeo ¿Eh? Muchos besitos Te amo, abuela Vamos a molestar un poquito Mis hermanos Porque es que el café En tres tragos Me lo he bebido Y amiga Yo quiero que me dure un poquito más Por cierto Os voy a enseñar mi super outfit The outfit basic Una camiseta del Pull&Bear Larguita Del chicos Y los leggings ¿Cómo se llama esto? Decathlon Son así corticos Muy bonicos Y mira Me he grabado solamente Para que vierais mi bull A ver Chema Pablo ¿Cuál de los dos primero? Vale Pues el que no me pega What's up bro Tío Es que me explicas Que televisión Y a mí me dan una piedra De los años 70 ¿Sabes? Cuadrada y fea Yo soy gamer Sí, claro Un poco No se me ve ¿Sabes? No me de vuelta Me va a marear Me quedo con la silla De eso se trata amigo De te marear ¿Qué? Porque así hago Un poquito de No sé ¡Alo magic! ¿Tienes algún problema? Tienes algún problema Pero que no dejes jugar Jugar por mí ¡Qué bonito! Sí, sí, lo estoy jugando ¡Qué bonito! Así no se me ve O sea, parezco aquí La mancha negra de No De secreto jugando Estaba viendo ellos Estabas viendo vídeos ¿De qué? ¿Que de qué? Ah, de un poco ¡Me he pillado la piel! Me la he pillado ¡Oh, qué olor! Me voy a topiar tu final O sea, ¿te imaginas? Pues no te imaginas tanto Boca duele Boca duele Uy Boca duele Es que no se me ve un carajo Tienes un cabolo Con ese caso Ahora sí, ya sí Tienes un cabolo Me has dejado el residuo Es que hablo como si Me pasara algo ¿Sabes? ¿Qué tal bien te está? Amigo, ¿qué te has quedado ahí? Ocho pedos y tres cataratas De volcán Madre mía He sentido el... Ali Estoy todo el día sentado Eso... Sí Es que no sé cómo No tiene calor ahí sentado Y le saldrán morrañas En el culete Porque... Joder ¿Todo el día sentado aquí? Estoy todo el día sentado ¿Tú te puedes explicar Que tengo yo el mini iPad Y el del iPad Que parece notable? ¿Una televisión? ¿Me explicas? Menos mal que el mío Va más rápido Sobre, sobre... Eh... ¿Habéis visto este vaso tan guapo? ¿Ese es Rek? Es Hulk Ah, es Hulk Lo sabía ¿Qué me pasa? Bueno, es... Es Rulk Es Rek y Hulk Estoy haciendo daño Uff, qué boba ¿Tú también tienes iPods? ¿En qué momento? Si me lo he visto una vez Estos son los falsos, ¿no? ¿Qué vasos los reales? ¿Y los de Josema? Pues igual, ¿no? Yo tengo iPods Tú también Y Jalú también Una p*** Que me acabo de enterar El niño tiene iPods Pero bueno, ¿tú qué eres el día? ¿De la casa o qué te vas a...? Lo que me costó a mí Conseguir unos iPods Para que ahora le encuentre yo unos aquí Vamos a ver Dinero mío ¿Te lo vas a comprar tú? Uy, qué cara, qué cara tiene Oye, por 20 euros está bien ¡Ah! Qué cabrón Son falsos, no jodas Son falsos Solo que los rebajaron ¿Que los rebajaron? Qué caramba Sí No entiendo nada Los rebajaron Ay, a ti también se te ha acabado esto de los mosquitos, ¿eh? ¿Qué va? Está lleno Pero qué bien ¡Gracias! Se cree aquí el chiste de la comedia, ¿sabes? Oye, pues soy más gracioso Eso sí, tiene un móvil Que es pre... ¡Echo mierda! Que es precioso ¿Está roto? Sí, está roto Bueno, pero vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Esto existe? O sí, es este, míralo Es un Xiaomi Me estás engañando No entiendo el... Game Bueno, me estoy diciendo polvo Póntela tú A ver, vamos a ver tú con el casco Eh... A ver si ¡Ay, tú buscándote! Si no se te ve ¿Cuál está aquí? Justin Bieber Es que soy Justin Bieber Ay, Dios mío Te quedo en casa ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué va, tío? ¿Qué asco da? Voy de un ser humano What up, bro Ya nos vemos, bro Adiós Que me choco Está poseído ¡Ah! Definitivamente I'm crying Because Veo a mi hermano Una vez a la semana Y es porque me acerco a su cuarto Y encima me echa Pues amiga No mola, ¿sabes? No mola Te sientes como una basura Pues a mí ahora Pues no Se va a fastidiar Ahora no le voy a hablar En dos horas Para que vuelva Mira, sí Tengo un cuello de tortuga, chica Que podía irme A la cua De las tortugas Esas Ninja ¡Ucha! ¿Qué me ocurre? Pues nada, chositillas Espero que os lo hayáis pasado muy bien ¿Quién? Que fea, por Dios Soy 5 Pues nada, chositillas Espero que os lo hayáis pasado muy bien Que os lo hayáis pasado muy bien Otra vez Mierda Os amo muchísimo Sonreid mucho Porque sois preciosos Y preciosas Ahora voy a hablar en masculino y en femenino Porque ya me siguen chicos Espero que os empaís Que os amo a todos Y que nos vemos en el próximo Me retiro de la vida, chica ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Repetimos! ¡Adiós!